El saldo comercial ha sido positiva durante este primer semestre. Tenemos 1.220 millones de dólares en saldo comercial, lo que respecta a exportaciones menos importaciones. Ello aporta a mantener las reservas internacionales. Nuestras exportaciones han llegado a superar levemente los 7.000 millones de dólares. Tenemos 7.012 millones de dólares exportados al primer semestre. Las importaciones han llegado solamente a 5.791 y esa diferencia nos arroja este saldo comercial positivo de 1.220 millones de dólares. Las exportaciones tradicionales han estado lideradas por el sector minero. El 50% de las exportaciones del país en este primer semestre han sido principalmente del sector minero. De ese 50%, tenemos alrededor del 20% que corresponde a oro en sus formas brutas, oro metálico. Un 14% corresponde a zinc. Un 6% a plata. Tenemos estaño y un 5% otros minerales. Las exportaciones no tradicionales, esta primera parte del año, han llegado a 2.000 millones de dólares, superando las exportaciones de hidrocarburos, que han llegado solamente a 1.488 millones de dólares. ¡Gracias!